Sude en la Columnia Guerrero Dicen por ahí que morena que comes que estás tan buena Vámonos señores rico con la música aquí Vamos a iniciar señores con el ritmo, el sabor, la música de la Columnia Guerrero Hoy esta noche en directo Exorcist en Péx ¡Hoy de amor! ¡Saboroso! ¡Hoy de más de ser! Iniciamos señores, buenas noches Que ustedes se diviertan Son Ahí es para el sonido, brisa colombiana Hoy para la joquermania y su brisa del sabor ¡Saboroso! Exorcist en Péx Vámonos señores con el sabor hoy Venga para Tropical Fuentes Hoy para Fernando Carvajal Y toda la gente de gloriosa Columnia Guerrero Que ya encontré la dirección es para mí ¡Sabor! Porque ya me voy caramba Vaya con sabor señores hoy Venga para toda mi gente de barrio latino Columnia Guerrero ¡Vaya con sabor señores hoy! Estos son los carruseles Estos son los carruseles Verracos de Alexis Tempe Con sabor para ti esta noche ¡Vaya con sabor señores hoy! Iniciamos sabrositos señores hoy esta noche Ah, bonito el nombre Buenas noches señores, bienvenidos Hoy no pasa el sabor para mi colonia guerrero Vaya para Lulú y Nancy Vaya para mi niña de chocolate con sabor Hoy esta noche señores la presencia en exclusiva y en directo para ti Exocistente Pescafi, la voz Hoy la dinastía Tempes Estudio para ti esta noche Vamos con sabor señores hoy Venga para Woody Mix, paquete de sonido Candela Hoy para el señor Jorge Frausto Hoy para mi compadre Jorge Frausto, el oso Candela Venga para José Luis Lugo, publicidad es parte Yo soy feliz, muere, yo soy feliz Muito mal Porque ya encontré la diversión y es para mí Porque ya me voy carajo pa' los carruseles Que se yo me voy carajoa la ruta, pa' la carruseles Que se yo me voy carajoa la ruta, pa' los carruseles Suabrosito Vaya con sabor señores Venga para la familia Mejía Hoy para mi cuñado Noé ¡Hoy de mal! ¡Cero! Venga señores Hoy para mi tija y calucha Hoy para Melanie Y la señora que siempre me corre ¡Sabor! ¡Sabor! Se puede acabar en el retiro por esta noche La luz, papam y el hoja, el sonidero Pero mañanita nos vemos Allá para los sonidos costeños, Ciudad Neza Ayer nos vemos en el Salón FBI Ciudad Neza El astardado del sonido costeño ¡Uno más! ¡Ya se vale un love forever! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! Señores, almas y caballeros Muy buenas noches Hoy con el gusto, el ritmo y el sabor de siempre Bueno pues señores, continuamos adelante con la música Con el sabor por parte de Luz y sonido Esta esistente Ya se está preparando por allá Mi sobrino DJ Kathy La Voz Hoy venimos representando a los guerreros de la Guerrero Por allá, al ratito creo, llega por aquí el Choco Así que, señores, vamos a continuar adelante con la música Un saludote para mi niña de Chocolati Para Lulú Forever, que también ya se iba Hoy para mis aijados de la Cueva del Oso Vamos para Tulpak Para producciones no sé qué Para Wookie Gold Para Sonido Brisa Y bueno, no alcanzo a leer por ahí Bueno, vamos a seguir adelante señores Hoy con la música Vámonos rapidito señores Con algo de la música sabrosa Algo de la salsa de alto rango Y uno de los temas que hoy quiero dedicar Para mi muchachita, para mi niña Hoy aquí Dos, tres, dos Bueno pues seguimos señores Adelante, ay Dios Vámonos señores Salsa de alto rango para ti hoy aquí ¡Hoy de más! ¡Sí, sí, sí, sí! Arrollando Sabotaje Dice Dice No alcanza ni un saludo No pongas cuadritos Güey, pon tu nombre Allá para Bebeto Esto es parte de su staff de ampliación Ampliación San Marcos Tultitlán Estado de México Dice ¡Vámonos! ¡Saborocito para ti! ¡Extro Sistema Pesca di la voz! ¡Seda! ¡Extro Sistema Pesca! ¡Vámonos bases! ¡Hoy de más! ¡Uno más! ¡Qué rico suena! ¡Se llama muchachita! ¡Mi niña de chocolate! ¡Con sabor para ti! ¡Y ser! ¡Hoy de más! ¡Hoy de más! ¡Y ser! ¡Ahí está el Walo! ¡Sonido, son latino! ¡Ya llegó sonido, son latino! ¡Hoy no más! ¡Qué rico suena! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Vaya para el sonido, brisa colombiana! ¡Báilame este ritmo! ¡Igual o son latino! ¡Suena rico, señor! ¡Se oye sabroso! ¡Hoy no más! ¡Vaya para Eva Gualito! ¡Suena rico! ¡Vaya para Eva Gualito! ¡Vaya para el oso mayor! ¡Ayberica Luisa! ¡Vaya para Melanie! ¡Con sabor dice! ¡Vaya era muchachita! ¡Vaya y bailame este ritmo! ¡Vaya para Nancy! ¡Hoy con mucho amor! ¡Suena sabroso! ¡Qué punto sabotaje! ¡Suena sabroso! ¡Hoy para Albert Einstein! ¡Igual o son latino! ¡Nos vemos el sábado de gloria! ¡Ahí en la colonia Guerrero! ¡Ea e muchachita! ¡Soy lo sabroso! ¡Vaya y bailame este ritmo! ¡Vaya para el ángel sonidero! ¡Hoy para mi aijado Gelipillo! ¡Tú estás castigado! ¡Tus saludos escritos por favor! ¡El celular! Venga para el mamán de la salsa Con sabor para sonido tropisalsa Voy para Bambino Vieira Vaya para las producciones DJ Fénix Leo Dice Dice Salsa para ti Salsa para sonido Vaya con sabor señores hoy Venga para mi gado DJ Cherokee Robert La Voz Sonido Tormenta Vaya para Pío Sensación Latina Allá Colonia Doctores Nos vemos los domingos en la explanada Lázaro Cárdenas Hoy para mi comadre Aidee Hasta ahí nada más señores escuchamos la grabación de Conjunto Sabotaje lo que nos dijo hoy muchachita continuamos continuamos adelante Esta noche Esta noche Así que señores bueno pues continuamos adelante hoy Recuerden Recuerden nos vemos el día sábado de Gloria Nos vemos por allá en el barrio de Glorioso con mi compadre Fernando Carvajal Sanido Tropical Fuentes Por supuesto la presencia de un servidor y amigo de siempre De todos ustedes También la presencia de mi sobrino DJ Gaby La Voz Por allá estará también el Ángel Sonidero representando a la Cueva de Luzo Todos somos de la Cueva de Luzo Yo no sé para qué chingos va pero bueno Él va Por allá estará también el sonido tropisata Bam Bam que lo vamos a mandar por las chelas Nomás le vamos a decir dónde es así como usted me dijo que llegara Así te voy a mandar cabrón Mira te vas llegas a la vuelta y luego a la derecha Hay preguntas y luego te regresas Vámonos señores con música aquí Vamos a trabajar señores La música chingona, la música sabrosa para ustedes que hoy Nos hacen el granísimo honor de acompañarnos Para ustedes que nos hacen el favorzote de recibirnos en sus hogares En sus oficinas o donde quiera que se encuentren Vámonos sabroso con la música señores La música que viene empujando El tema que va sacando la matarina de las cabinas de audio ¡Vámonos sabroso con la música! ¡Es la música del Ecuador! ¡Vámonos sabroso con la música! ¡Vámonos sabroso con la música! ¡Vámonos sabroso con la música! esto es lo que la gente llama la segunda de la matarina o los caminos de San Judas sabor suena es el ritmo y la música del Ecuador se llama los caminos de San Judas o la segunda de la matarina hoy nomás suena rico aquí así sabrosito sabrosito eso sí eso sí eso sí eso sí ¡Gracias! 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 ¡Oh, no más, dice! ¡Ya viene Camila Vos! ¡Ya viene la herencia de la dinastía Tempest! ¡Sabrosito, dice! ¡Ea! ¡Gracias! Hasta ahí, señores, el tema de lo que nos dijo hoy los caminos de San Judas o lo que es lo mismo la segunda de la matarina continuamos adelante ¡Ay, sabor! ¡Por ahí corre la voz, mi igualo! Con esas rolas unas chelas y una morenota que conozco carambolas Bueno, pues, señores, vamos a continuar adelante detrás del siguiente tema musical viene ya la presencia de mi sobrino DJ Gaby La Voz quien, bueno, pues, hoy realmente déjenme decirles que viene dispuesto a pararme de cabeza así que detrás de este tema que viene, señores, viene ya mi sobrino DJ Gaby La Voz representando honrosamente a la colonia Guerrero y, bueno, pues, él es la continuación de la dinastía Tempes él es el heredero así que váyanlo conociendo, señores váyanlo ubicando este señor, así como lo ven con su cara de tonto y que viene medio dormido igual que yo es que nos quedamos dormidos en el hotel me talló la espalda y me perdí ¡Vámonos, señores! Rico con el último tema ya para dar paso a mi sobrino DJ Gaby La Voz y continuamos con ustedes, señores adelante hoy, aquí Éxtasis Salsa sabrosita y olé aunque me diga que no tú me engañas tú me engañas ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Dime la verdad no me mientas no me engañes ¡Salsa para ti! y dice no me mientas no me engañes ¡Salsa! no me mientas no me engañes aunque me engañes ¡Salsa para ti! 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 ¡Así suena la salsa, señor! ¡Sabroso! ¡Vaya Paraguay, los solos latinos! ¡Vaya para mi niño de chocolate, hoy! ¡Vaya con sabor para Tropical Fuentes! ¡Vaya para Pampino Vieira! ¡El Pampam de la salsa en México! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Vaya para el Ángel Sonidero! ¡Y mis ahijados, la Cueva del Oso! ¡Sor! ¡Ya viene también el aniversario de... ...el Ángel Sonidero, ¿verdad? ¡Ay, sí, juntitas las dos! ¡Hoy no más! ¡Sora! ¡Viene el sabor, viene el sabor! ¡Y dice salsa! ¡Sabor ahí! ¡Que llore el bronce, que llore! ¡Ea! ¡Ya viene Gaby La Voz! ¡No me mientas! ¡Detrás de este tema viene Gaby La Voz! ¡No me engañes! ¡Es mejor la sinceridad, que la hipocresía y la falsedad! ¡No me mientas! ¡Sora! ¡No me engañes! ¡Mentirosa! ¡La pagarás! ¡Tú! ¡La pagarás! ¡Vaya con sabor, señores! ¡Hoy para Sonidos Los Freddy's! ¡No me... ¡Venga para Tiki y Tony! ¡Hoy para la chica Supremo! ¡Y la gente que nos escucha y nos acompaña hoy! ¡Cómo dice Caribeans! ¡Y para toda la bandota! ¡Hoy no más! ¡Venga para Mauricio González! ¡Sonidos Caribeans! ¡No me mientas! ¡No me engañes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga! ¡No me mientas! ¡No me engañes! ¡Sabor! ¡No me engañes! ¡No me engañes! ¡Hasta ahí nada más, señores! ¡Vamos, caballeros! ¡El tema que nos dijo no me mientas! ¡No me engañes! ¡No me engañes! ¡No me engañes! ¡Bueno, señores! ¡Continuamos hoy! ¡No me ponga trampas, hija! ¡Oh! Vivo, vivo pensando en ti, en ti, mi amor Desde que te conocí Por primera vez me enamoré Pensé que me amarías tú Pero me equivoqué Ahora trato de olvidarte Y matar tu amor Así que, señores, vamos, caballeros Hoy Bueno, pues, señores, vamos, caballeros Hoy nos dejamos en la grata En la grata compañía De mis sobrinos de llegada Y la voz regresamos en un ratito Quedan ustedes en buenas manos ¡Adelante! Un DJ No puede tener sentimientos Un DJ Un DJ Un DJ Dos, 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 dos No debe tener sentimientos Sentimientos Un DJ No tiene sentimientos Sentimientos Bueno, pues, caballeros Bueno, pues, quiero agradecer Hoy en esa noche, claro que sí, señores Vamos a agradecer a la gente de la Cueva del Oso Que, bueno, pues, nos hizo la invitación Hoy, señores, directamente desde la colonia Guerrero México Claro que sí, estamos trabajando en vivo aquí En la Cueva del Oso Señores, quiero agradecer a toda la gente que ya nos está acompañando Así que, vamos a iniciar, señores Esto es la presencia y participación de un servidor DJ Gaby La Voz Iniciamos, señores, con una salsita rica Vamos a bailar, señores, el tema que nos dice ¿Para qué volver? Esto es la gente de la colonia Guerrero México Así iniciamos, señores Hoy, venga, el saludo muy en especial para Ahí está la gente de sonido son del barrio Venga, para mi compadre Lalo Elquini Y nos dice el tema Hoy, señores, para Brando y El Nalga Toda la gente de sonido caribeans Y dice Hoy, señores, iniciamos con ese tema Para qué volver Para qué volver Venga señores el saludo muy en especial para Venga para el ángel sonidero Hoy señores para el comandante en jefe Hoy señores para el señor marciano Sonido exasistente Venga señores dice Esto es la buena música sonidera señores Porque yo muevo camino Te aseguro encontraré ¿Ves? ¿Para qué? ¿Volver? ¿Para qué?